Lo que sí que salisteis en TV3, no sé si os explicaron que salisteis en el documental de La Charcha Ultra, La Red Ultra. Bueno, al fin y al cabo, pues ya tuvisteis presencia en TV3, no está mal. Sí, sí, bueno. Nos han sacado en alguna ocasión. Como decía Lola Flores, que hablen de ti aunque sea bien, pero lo que pasa es que en este caso han hablado mal, pero bueno. Sí, vamos, es adoctrinamiento puro y duro, vamos. El documental, vamos, está muy bien producido, la verdad. Nosotros lo hemos visto, un documental muy bien hecho, que yo entiendo que a la gente que nos haga muchísimas preguntas, pues le van a transmitir una realidad que no es. Porque el documental en sí es una falsedad total. Y bueno, nosotros orgullosos de que nos saquen en donde sea, aunque que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Es que cuando te sacan en ese tipo de cosas o hablan mal de ti, es que algo bien estás haciendo. ¿Sabes? Entonces, pues bien, pues bienvenidos. Al final, si te paras, que tampoco quiero hablar mucho del documental, pero bueno, si te paras a analizar el documental y lo que critican, que hacemos canales como nosotros, al final lo que están haciendo ellos es muy parecido a lo que hacemos nosotros, con la única diferencia de que nosotros lo estamos haciendo sin ningún tipo de financiación, lo estamos haciendo de manera privada y ellos lo están haciendo con dinero público, o sea que no sé qué es, si cabe, más criticable. Exactamente. Esa es la conclusión que sacaría yo de la Sarsa Ultra. Y luego que las entrevistas están súper editadas. Totalmente. Las entrevistas no son lo que grabaron. Están mega editadas a conveniencia de ellos. Si te fijas, nunca invitan a un programa en directo. No. Les conviene, pues, tener para poner, para sacar lo que les interesa. Sí, al final eso es un poco lo que hace también el documental, ¿eh? Es decir, o sea, como es un, digamos, un medio que no controlan para nada, pues dicen, pues, ¿cómo podemos combatirlo? Pues, vamos a sacar un documental donde los vamos a dejar por los suelos, que en realidad no. Si alguien se hace un par de preguntas, pues, no nos dejan por los suelos, nos dejan bastante bien. Y, nada, ellos combaten, pero igual el gobierno también intenta legislar para controlarlo, intentan hacer cosas para censurar, para que tu mensaje no llegue. Nosotros, por ejemplo, lo notamos muchísimo en Facebook. En Facebook, si pongo algún título en el vídeo donde ponga Pedro Sánchez, o sea, además comprobadísimo, ¿eh? Pongo el mismo vídeo sin poner Pedro Sánchez y tiene más alcance que poniendo Pedro Sánchez. O sea, son detalles que no forman parte de un manual que te lo expliquen, pero son conclusiones que vas sacando que, vamos, que lo tienen todo controladísimo.